El Espíritu Santo 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 Descendió con poder sobre toda la iglesia La historia de la iglesia se partió en dos Comenzó el más grande avivamiento de la historia de la iglesia hispana Comenzó la acción Milagros, salvación, unción, una transformación total Y llegó la primera conferencia abierta sobre el Espíritu Santo Miles de bogotanos y personas del resto del país Se reunieron en este lugar Para el primer servicio de milagro de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez En pocas palabras, la sede de la 55 Es uno de los sitios históricos más importantes de la historia de Colombia Con el avivamiento La gente ya comenzó a venir a la iglesia Y la iglesia tuvo la necesidad de buscar una sede más grande Y vino la sede de la 91 Hoy en día un hospital En esta sede, el avivamiento se hacía cada vez más grande y sólido Una sola reunión ya no era suficiente Fue la primera vez que los pastores tuvieron la necesidad De abrir tres reuniones los domingos La unción seguía en aumento La presencia de Dios cada vez era más tangible Y el número de personas que recibían al Señor Era tan grande que los pastores dieron un paso de fe muy grande Comprar la primer sede propia de la iglesia Y de la calle 91 a la calle 76 El avivamiento ya era más profundo Se hacía cada vez más notorio En esta sede ocurrieron varios eventos trascendentales Para este poderoso avivamiento Una palabra profética llevó a los pastores A recorrer todo el país Con tremendas cruzadas Dieciocho cruzadas en total En tan solo tres meses En donde los milagros y la salvación de cientos de personas Era conmovedor Aquí se compraron las primeras cámaras de televisión Para grabar los servicios Y se editó el primer programa de televisión Él puede hacerlo de nuevo Hasta la sede de la 76 La iglesia se llamaba Comunidad Cristiana de Restauración Pero aquí por una palabra del Señor Se cambió por Centro Mundial de Avivamiento Aquí la iglesia duró aproximadamente cuatro años Pero como las grandes historias tienen vuelcos trascendentales Esta historia de avivamiento también la tuvo Cuando esta sede ya no daba abasto por la cantidad de gente Y las dos reuniones del domingo Estaban totalmente replenas Ya tocaba buscar una solución Buscar otro lugar Pero en donde los pastores Iban a encontrar un lugar lo suficientemente grande Para todas estas personas Y aquí vino el gran vuelco Que para una iglesia no es nada fácil Salir del norte de la ciudad En donde estuvo ubicada siempre la iglesia Para esta vez llevarla al sur A la zona industrial ¿Quién iba a llenar esta bodega tan enorme? Y la respuesta llegó de inmediato El mismo día de la inauguración El lugar estaba totalmente lleno Aquí grandes victorias El programa Él puede hacerlo de nuevo Se transmitía por primera vez A nivel nacional e internacional Y una de las más grandes victorias De este avivamiento La marcha con Cristo Colombia en paz En la peor época de la historia de Colombia Cuando la guerra abrumaba al país La situación económica era irremediable Y la solución para miles de compatriotas Era huir del país Los pastores resueltamente creyeron Por este avivamiento No aceptaron ver esa situación de nuestra nación Y decididamente tomaron la iniciativa Convocar una marcha para interceder por Colombia Esta marcha llamada Con Cristo Colombia en paz Fue el inicio del cambio de nuestra nación La plaza de Bolívar se llenó de miles de colombianos Para orar por Colombia Con Cristo Colombia en paz Fue un nuevo comienzo para nuestra nación Otro síntoma de este poderoso avivamiento Estas reuniones de avivamiento Continuaron en esta sede Los milagros nunca pararon La unción seguía en aumento Y la salvación de miles de bogotanos y familias No paraba De nuevo no cabían las personas Y nuevamente a conseguir otro lugar Para congregar a todas estas almas sedientas por Jesús Pero los pastores guiados por el Señor Llegaron aquí A donde estamos parados hoy El espacio era para unas 3 mil personas Y con varias ampliaciones Incluida la segunda barca Llegamos a una capacidad de casi 30 mil personas Aquí los medios fueron entregados a los pastores El canal ABN y la emisora Avivados El programa El Puede Hacerlo de Nuevo Es transmitido en más de 108 países Aquí iniciaron los congresos mundiales de avivamiento Miles de pastores de todas las naciones Bajo el cielo Vienen a ver Y a llevar a sus países Lo que está sucediendo en Bogotá En el Centro Mundial de Avivamiento El Parque Simón Bolívar Nadie lo llenaba Ni artistas con reconocimiento mundial Pero en un genuino avivamiento Cualquier cosa puede pasar Salvación Milagros Hemos derribado nuestras murallas Nos han caído lluvia de bendiciones Ha sido tal la magnitud de estos eventos Que también han sido noticia En los medios de comunicación Más influyentes del país Avivamiento al Parque Se ha convertido en una fiesta institucional Para los bogotanos En donde todas las familias Van a recibir con alegría y gozo El año venidero Y con la certeza de tener el favor de Dios En sus vidas El año que llega En este último tiempo El avivamiento ha crecido De una manera sorprendente La cantidad de personas salvas Y de nuevos creyentes Es tan grande Que un solo auditorio no basta Y nuestros pastores Guiados por el Espíritu Santo Abrieron la segunda barca Un auditorio anexo Al auditorio principal Con capacidad para 9000 personas Desde donde las multitudes Pueden disfrutar Del avivamiento Por medio de pantallas de LEDs Y tecnología de última generación Pero el avivamiento También traspasa fronteras Y ahora Overflow Avivamiento New York Overflow Avivamiento Medellín Y Overflow Avivamiento La barría Que son el inicio De grandes conquistas Hasta lo último De la tierra Los grandes Y sorprendentes planes De Dios De 8 personas En la sala De un apartamento A un millón De personas En avivamiento Al parque El Señor Se ha tomado Colombia Se ha tomado La iglesia Somos un pueblo 100% De Jesucristo Esta ha sido La historia De tu iglesia Del lugar Donde el Señor Decidió plantarte Para bendecirte Para edificarte Para salvarte Y para que lleves Tu vida Completamente avivada Y estos son Tus pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez Siervos de Dios Que han pagado El precio Para que tú Hayas conocido A Jesús Como tu Salvador Solo con un propósito Que tú Y tu familia Sean salvos Tengan una relación Estrecha con Dios Que seas bendecido Sano Próspero Y avivado Y sabías Que este avivamiento Nunca terminará Que perdurará Hasta las próximas generaciones Y que tus hijos Y los hijos De tus hijos Tienen esperanza Porque Dios Ha diseñado Este plan De manera perfecta Y en unos años El avivamiento Traspasará Las siguientes generaciones Esta nueva generación Que Dios Ha destinado Y preparado Con el único propósito De que este avivamiento Jamás se apague Y hasta que Colombia Este rendida Ciento por ciento A los pies de Cristo Y lo mejor Esto hasta ahora comienza Este avivamiento Nunca va a parar Nunca va a terminar Somos un pueblo Ciento por ciento Jesucristo Ciento por ciento Avivamiento Ciento por ciento Ciento por ciento